Música Bueno, hoy vamos a entender lo que es un humedal Va pa' esa, humedezca la palabra y háblenos de los humedales ¿Ustedes tienen idea de lo que es un humedal? Eh, don Pacífico, pa' yo un humedal es un pocho ahí lleno de agua podrida, oliendo a feo, lleno de basura Uy, no, no, doña Inocencia, los humedales son extensiones de marismas, pantanos o turberas Generalmente de régimen natural o artificial, de aguas estancadas o corrientes Son permanentes o temporales de agua dulce o de agua salada y cuya profundidad es inferior a 6 metros Eso me tapa Los humedales tienden a tener suelos anfibios, es decir, pueden estar sumamente empantanados o de pronto muy secos En todo caso, la vegetación, la flora y la fauna son dinámicos, es decir, se van relacionando con el agua Todos tienen que ver con el agua Oiga, don Pacífico, por ejemplo, un agua estancada a su merced, ¿eso podría ser un humedal? Pero primero déjeme decirle una cosa Los humedales son cunas de diversidad biológica Que son fuentes primarias de productividad y agua Que están relacionadas con la humedad y demás cosas Pero si quieres saber lo que es un humedal, vamos directamente a la fuente Vamos a conocer el humedal Ah bueno, Pacífico, vamos colombianita Eso, a Santa Rosa o al Charco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!